Con fervor Encontré felicidad y fe, deseos de querer Por eso quiero que lo sepas de una vez Todo ha cambiado desde que te conocí Tarde o temprano llegarás a comprender Que yo no sé mentir Quiéreme cuando te diga que te quiero Créeme que te idolatro y te venero Solo a ti consagraré mi vida entera Nuestras almas así unidas estarán Por eso quiero que lo sepas de una vez Todo ha cambiado desde que te conocí Tarde o temprano llegarás a comprender Que yo no sé mentir Quiéreme cuando te diga que te quiero Créeme que te idolatro y te venero Solo a ti consagraré mi vida entera Nuestras almas así unidas estarán